Hola amigos, ¿cómo están? Los quiero invitar este 25 de marzo a las 8 de la noche al Centro Cultural Toluca para el Festival de Cine Internacional Mexiquense para la Función de Gala de Te Juro que yo no fui película en la que participé y me divertí muchísimo, así que espero que nos acompañen y les mando muchos, muchos besos.